Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con el deterioro internacional que nos ha sumergido a 50 metros por debajo de la línea de agua, Pedro Sánchez. Vamos a hacer un repaso de cómo estamos con los países con los que deberíamos estar bien y cómo de cerca estamos con los países con los que no deberíamos estar, porque es a lo que se ha dedicado este señor. Vamos a empezar, si te parece, por los buenos, por los Estados Unidos, Israel, etcétera, incluso la misma Unión Europea, pero bueno, vamos a ir repasándolo. Italia, por supuesto. Bueno, pues Estados Unidos, lo decías tú, bueno, tendremos que ver ahora qué es lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues una vez que Biden ha dado un paso atrás y que Trump, pues parece que va a barrer en las elecciones presidenciales, pero desde luego, que hasta ahora no ha dicho nada bueno, yo creo, ¿no?, del candidato republicano y probablemente se explaye mucho más en los próximos meses, o sea, que veremos a ver si no sale un ministro como Oscar Puente, si dijo de mi ley que consumía ciertas sustancias, pues veremos a ver qué tiene que decir ahora de Donald Trump, pero efectivamente nos hemos ido distanciando cada vez más de Estados Unidos, pero además, fíjate, no solo por las declaraciones que se hacen, en este caso sobre Donald Trump, sino que es que incluso Estados Unidos, cuando Biden estaba al frente de todo este asunto, no contaba con España, y yo creo que esto es muy significativo, se me venía ahora a la cabeza, en los peores momentos de la guerra, la invasión rusa de Ucrania, no se llamaba a España, cuando organizaban llamadas entre los principales dirigentes y se contaba con los principales dirigentes europeos, Pedro Sánchez siempre se quedaba al margen, con lo cual eso deja constancia de que España cada vez pinta menos en la escena internacional, de hecho, los expertos te dicen que en la OTAN, precisamente por los movimientos que ha habido en los últimos años, se considera un país no alineado con la OTAN, está ahí, que no se sabe por dónde va a llegar, y en ese sentido ha tenido mucho que ver, por ejemplo, otro de los grandes capítulos que hemos tenido en estos últimos meses, que es el reconocimiento del Estado palestino por parte de Pedro Sánchez, sin contar con absolutamente nadie, ni siquiera en la esfera europea, es verdad que él lo vendió como que sí que tenía el apoyo de ciertos líderes, ¿qué líderes eran esos? Irlanda y Noruega, hombre, yo creo que Irlanda y Noruega no son precisamente las potencias que más influencia tienen en el seno de la Unión Europea, y cuando tú te decides a reconocer el Estado palestino con las implicaciones que eso puede tener en un momento grave en la guerra que se libra contra los terroristas de Hamas, pues yo creo que te posicionas claramente en un bando que desde luego no es el correcto. O sea, la hemos fastidiado con el líder del mundo occidental, obviamente, que es Estados Unidos, estamos a un paso de fastidiarla todavía más, porque si la teníamos fastidiada con Biden, que hay que recordar, claro, porque Pedro Sánchez dice, no, no, es que Biden es el mío, es el tuyo, pues te recibió por la puerta de atrás y tuviste que hacer la rueda de plensa en la Casa Blanca en el aparcamiento junto al coche de los repartidores, o sea, menos mal que era el tuyo, porque si llega a ser el mío, no sé dónde te manda, es decir, si ese era el trato con Biden, con el Partido Demócrata, imaginémonos lo que puede ser con Trump, o sea, es que nos va a mandar a freír churros, literalmente, aparte que Trump ya ha hecho una exigencia clarísima, que es, miren, señores de Europa, empiezo a estar muy cansado de que yo tenga que pagar la defensa de todos ustedes, mensaje que yo entiendo, otra cosa es que yo me crea que ese es el argumento para pedir dejar de aportar a la OTAN en determinadas cuestiones o bajar la aportación como en el caso de Ucrania, otra cosa es que me lo crea, pero el argumento evidentemente es certero, oiga, ustedes quieren una defensa, la pagan, a ver cómo le explica a Pedro Sánchez ese compromiso, que es el primero que va a exigir la administración de Estados Unidos, con sus socios de gobierno, que son todos comunistas, proetarras, eco guays, a ver cómo les explica que tiene una exigencia para llevarse bien con todo el entramado OTAN y occidental de incrementar el presupuesto armamentístico. Ahí va a tener un problema grave Pedro Sánchez, pero de todas formas es que le da exactamente igual, o sea, de hecho yo creo que si por algo se caracteriza el gobierno, estas legislaturas del Partido Socialista, es porque la política internacional ha pasado a un segundo plano, no le preocupa ni lo más mínimo, y además, bueno, pues él tiene muy claras sus preferencias, cada vez nos alejamos más de los buenos, como decías tú, de los que deberían ser nuestros socios naturales, y nos alejamos y nos acercamos más a quienes no deberían ser lo que es el Grupo de Puebla. Esto es lo que ha hecho, lo que lleva haciendo todos estos años, y yo creo que esa va a ser su dinámica porque le da exactamente igual todo, lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Que hay un grupo que combate el crimen organizado y combate las ansias imperialistas del comunismo del Grupo de Puebla, que está comandado por Estados Unidos, ya lo hemos explicado, que está alimentado a efectos de inteligencia de una forma brutal por parte de Israel, que es nuestro gran proveedor de inteligencia en todos los efectos contra el yihadismo, tanto en combate directamente, en frenarlos allí, como directamente en darnos información sobre la gente que nos va a venir, como en darnos herramientas para poderlo combatir. Y a este es que directamente, o sea, nos ha faltado declararle la guerra a Israel. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, y no son los únicos capítulos que hemos tenido muy delicados, ¿no? Hay que recordar todos los graves problemas que hemos tenido en esta legislatura con Marruecos y con Argelia, derivados, por ejemplo, del recibir en España a Brahim Ghali, al líder del Frente Polisario, en plena pandemia del coronavirus. Se le recibió, aterrizó en una base aérea, se le llevó al hospital de Zaragoza y, bueno, pues cuando Marruecos se enteró, eso desató una crisis internacional muy grave porque se hizo a espaldas de Marruecos. Estamos hablando de un señor que está implicado en delitos incluso de lesa humanidad, ¿no? Se hizo a espaldas de Marruecos. ¿Qué hizo Marruecos? Pues provocar una crisis migratoria como nunca antes habíamos visto. Más de 8.000 entradas en Ceuta, muchos de ellos menores, a los que además era muy difícil luego expulsar. Y eso nos generó muchísimos problemas. Es verdad que luego, a raíz... Hizo eso, Sandra, y espiarle el móvil al presidente y desde entonces el presidente va con la cabecita gacha. Eso te iba a decir. Y es verdad que a raíz de ese espionaje, bueno, pues Pedro Sánchez decidió acercarse más a Marruecos para calmar las aguas y lo que hizo fue cambiar su postura histórica sobre el Sáhara. Hasta ese momento había mantenido una posición neutra, que era la postura que se mantenía. Se ha mantenido históricamente la Unión Europea y lo que pasó, a decir Pedro Sánchez, es que la única solución posible para eso era la que proponía Marruecos. Ahí arregló las cosas mínimamente con Marruecos, pero claro, a su vez las estropeó con Argelia, que hay que recordar que rompió el Tratado de Amistad con España con todo lo que se suponía. Nosotros éramos uno de los países preferentes a la hora del reparto de gas de Argelia que necesitábamos y en ese momento se rompió aquel tratado. Con lo cual, no ha ido dejándonos de meternos en una crisis tras otra, Pedro Sánchez, por ese desprecio, como digo, a la política internacional y bueno, porque yo creo que al final para él la política internacional solamente es útil como todo en este gobierno, cuando a él le interese y para lo que a él le interese. Entonces, mientras no le interese, pues le da igual, va despreciando a unos y a otros sin pensar y sin pedir las consecuencias. De las tres principales potencias europeas, Italia la llamamos fascista, que debería ser nuestro principal aliado. Hay que ser cafre, hay que ser cafre. Aparte ya del contenido, que debería analizar un poquito cómo es la política italiana, pero hay que ser cafre ya, incluso en la búsqueda de aliados. En Alemania le hemos trasladado un insulto al líder cristiano-demócrata, al que hemos llamado nazi, con lo cual evidentemente este tipo de cosas... También del Partido Popular Europeo, sí, sí. Claro, te toman nota, obviamente, los de un lado y los del otro, porque al SPD no le vengas a hablar tampoco de nazis. Y con el caso de Francia, si se cree que va a tener algún tipo de apoyo en esta nueva Francia absolutamente ingobernable, que si me leen son para arriba, que si me leen son para abajo, Francia es chauvinista, con me leen son van a ir a una política absolutamente proteccionista, más el bloqueo propiciado por la imposibilidad de gobernar, nos van a propiciar un bloqueo en materia energética, gasística, agroalimentaria de tres pares de narices, porque es lo que ha hecho siempre la extrema izquierda, y más en Francia. Con lo cual vamos finos en Europa también. Vamos finos, efectivamente, en el caso de Francia, además, precisamente esas complicaciones de las que habla, así que son más que evidentes, requieren cierto trabajo, la diplomacia, y es que como este gobierno no lo sabe hacer, porque no lo ha hecho nunca, pues así no se da, ¿no? Y luego, como decías, yo creo que el llamar fascista a Meloni y el llamar nazi a Manfred Weber, yo creo que es algo que impactó muchísimo, sobre todo a Manfred Weber, porque además lo hizo en el Parlamento Europeo. Yo siempre he defendido que aquí en España tenemos una visión muy clara de lo que es Pedro Sánchez, pero que fuera todavía no tenían tomada la medida el personaje, y yo creo que ese fue un punto de inflexión precisamente el día ese, en ese discurso, porque se dieron cuenta de Cipro, pero ¿quién es este señor? O sea, ¿cómo puede tener la cara de venir aquí y darnos lecciones a nosotros, que tanto hemos sufrido en Alemania, y venir a llamarnos nazis a la cara? Yo creo que eso, desde luego, que fue un punto de inflexión importante, y bueno, pues luego ya con todo lo que ha pasado en España en los últimos meses, con todos los casos de corrupción, pues se han dado cuenta del personaje. Mira, hemos hablado en otros vídeos del peso institucional de España y del atentado que está propiciando el Partido Socialista a ese esqueleto institucional que es lo que te hace que las democracias sean perennes, que no tengan problemas de caducidad por ataques de determinados partidos y demás, que tengas una estructura que realmente se cree que por encima de los partidos están los derechos y libertades de los ciudadanos, está la permanencia del Estado, de la unidad de tu país, y está la permanencia de la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Eso ha sido combatido sistemáticamente por el Partido Socialista, y yo creo que esa es la explicación a la política de relaciones internacionales que tenemos. Todos los países, los miremos o no, te puede gustar más un líder o menos, pero trazas las alianzas internacionales dependiendo de los intereses del país, no de los tuyos personales. Pedro Sánchez se ha acercado al Grupo de Puebla porque es el único grupo, perdón por la expresión, de zumbados que serían capaces de darle un trabajo después de lo que está haciendo aquí en España. Es decir, es un grupo de enloquecidos comunistas pro-dictadores que están encantados con ese tipo de cosas, pero desde luego, incluso desde un punto de vista de análisis totalmente frío y ajeno por completo a ideología, ¿qué puedes sacar de Irán? ¿Qué puedes sacar de Venezuela? ¿Qué puedes sacar de Cuba? No puedes sacar nada bueno. Y sin embargo, puedes sacar de... Que se lo proponen a Zapatero, ¿no? Claro, porque miran la cuestión estrictamente personal, miran su cuenta de resultados, la suya, su cuenta corriente. O sea, es de vergüenza. Todas las alianzas, o sea, de Estados Unidos puedes sacar acuerdos comerciales, acuerdos de intercambio de información en lucha contra el terrorismo, acuerdos de cooperación judicial, acuerdos de infraestructuras. Puedes hacer de todo, puedes hacer de todo. Con Alemania, con Francia, con Italia. Y nosotros nos hemos vuelto a mirar a un grupo de países que ya no solamente es una cuestión económica y que eso evidentemente es un interés para España. Es una cuestión de inseguridad jurídica. Son países exportadores de violaciones de derechos. Sí, sí. Tal cual. Pero bueno, efectivamente también tiene de quién aprender, ¿no? Como te decía yo, tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero, pues ahí afincado en el grupo de Puebla y a lo mejor, bueno, pues Pedro Sánchez también quiere buscarse su hueco para el día de mañana, Dios quiera que sea más pronto que tarde, cuando abandone la Moncloa. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y luego también, bueno... Vivir de esos países que propician la muerte y el hambre a su propia población. Que por lo visto, la progresía lo debe considerar parte del ADN de su supremacía moral, sí. Eso te iba a decir, que eso forma parte de las contradicciones mismas del Partido Socialista, ¿no? Y del sanchismo. Bueno, pues es que es eso, ¿no? El socialismo en Estado puro. Y luego, bueno, no hemos mencionado, pero creo que es importante también resaltar que toda la crisis que se abrió, la crisis diplomática con Argentina, que más allá de las cosas, bueno, pues que se dijeron, que se hicieron, de que fuera un espectáculo por un lado o por otro, yo creo que hay que incidir en la gravedad de este asunto. A día de hoy seguimos sin embajador en Argentina. Y esto nos perjudica, porque es verdad que el día a día de la embajada sigue funcionando porque los cargos intermedios pues siguen allí y entonces pues puede seguir funcionando con cierta normalidad. Ahora bien, cuando hay un asunto de trascendencia, esos asuntos los tiene obviamente que dirimir, los tiene que negociar el embajador. Y no tenemos embajador en Argentina porque un señor, que es Pedro Sánchez, tuvo un arrebato de dignidad porque le lamentaron a su mujer después de que el ministro de Transportes dijera a mi ley que consumía ciertas sustancias y entonces dijo, nos quedamos sin embajador. Pues a esto es a lo que yo me refiero, que muchas veces no se calibran bien las consecuencias de las decisiones que tienen, no para el gobierno, que oye, el gobierno que haga lo que quiera, es que son consecuencias que luego vamos a sufrir todos los españoles y eso es lo realmente grave. Por cierto, Sandra, que estoy recordando que cuando mi ley dijo que tenía múltiples causas, que es verdad que se equivocó en lo de las múltiples, sí había varios delitos, pero no múltiples causas, de Begoña Gómez, lo dijo, ya sabía Pedro Sánchez que estaba imputada, Begoña Gómez, pero lo estaba ocultando, pero ya lo estaba, pero es que después de eso se confirmó la imputación, pero lo que nadie sabía era que también iba a ir imputado el hermano y que iba a ir citado como testigo Pedro Sánchez. Es que si ahora te retrotraes al momento de la declaración, dices, pero si se quedó corto, mi ley se quedó corto. Sí, sí, efectivamente, se quedó corto, hombre, yo creo que los negocios de la familia Sánchez desde luego que son muy nutridos y que como tú bien dices, mi ley a lo mejor lo que fue en aquel momento fue un visionario. Un visionario inocente. Bueno, Sandra, pues que un beso, seguiremos haciendo repasos de lo que va ocurriendo. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.